Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva edición del Crudo Vlog. Yo soy Crudemon y ahora vamos a platicar acerca del nuevo hijo pródigo de la lucha libre mexicana y del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así es, la sombra. Por supuesto, Manuel Alfonso Andrade Oropesa, mejor conocido como la sombra, que perdió la máscara contra Atlantis hace unas cuantas semanas, es el nuevo elemento de WWE. Así lo confirmó, por supuesto, esta empresa estadounidense. Resulta interesante, la sombra llega al territorio de desarrollo de NXT. ¿Esto qué significa? Bueno, sí es parte de WWE, pero está comprometido la sombra a aprender. Tiene que aprender el negocio del wrestling estadounidense. La gente de NXT, por supuesto, de WWE, destacó la llegada de Andrade Oropesa, diciendo que fue campeón, por supuesto, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que obviamente sus viajes y demás, por ahí hay una foto con Triple H, mostrando obviamente músculo, todo. Bueno, destacar así como, es mi chavo, es mi nuevo chavo. Que me llaman la atención, es la manera, por supuesto, en la que lo despidió. El Consejo Mundial de Lucha Libre emitió un comunicado diciendo que le deseaban lo mejor al señor Andrade, al joven Andrade, obviamente destacando sus logros con el Consejo Mundial de Lucha Libre, lo que significa que tiene prácticamente las puertas abiertas en un eventual regreso. Esto no lo hicieron, por supuesto, cuando se fue Alberto del Río, que en ese entonces era Dos Caras Junior, no sé si se recuerden, inclusive se desenmascaró y él también siguió el territorio de desarrollo. Él estuvo ahí como Alberto Banderas y obviamente, pues, el paso, el ascenso que fue teniendo hasta convertirse, obviamente, en Alberto del Río, campeón y demás. Y bueno, vemos ahorita dónde está. Cuando se fue Místico, entonces, en ese entonces que se convirtió en el primer sin cara, que por cierto fue una presentación que se hizo en el Distrito Federal por Polanco, ahí estuve, fue una situación inclusive diferente porque, bueno, ahí el Místico se quitó la máscara y en ese instante se puso la de sin cara. Un tema que, bueno, al Consejo Mundial no le gustó porque, bueno, prácticamente lo dejaron sin su personaje estrella en ese entonces. Entonces, entonces, no hablemos, pues, de que lo hayan despedido de manera como lo hicieron con La Sombra, mucho menos a Dos Caras Junior. Con esta situación también destacar que, bueno, el Consejo Mundial de Lucha Libre en esta nueva era, pues, bueno, ya lleva 3 a 0, en este caso, en contra de la AAA. Ya estamos hablando, como les digo, son tres elementos que salieron de sus filas que se incorporaron allá a la WWE. Por los años 90, lucharon, por ejemplo, se incorporaron en este tema de un Royal Rumble, por ahí andaba cibernético y demás, pero, bueno, no son elementos que se hayan creado en esta empresa en AAA que hayan terminado en WWE. Algo, entonces, deben de tener las fuerzas básicas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Como le dirá La Sombra, esperemos que bien. Yo por ahí lancé un comentario, mejor dicho, una encuesta en arroba crudemon en el Twitter, diciendo ¿para dónde estará la carrera de La Sombra? ¿Para dónde creen que ustedes se acerque a la carrera de La Sombra? ¿Más hacia lo que hace Alberto del Río o más a lo que terminó haciendo carístico? Que, bueno, no le fue muy bien en WWE. Así que ustedes, por favor, ahí voten. Déjenme también aquí sus comentarios en la YouTube. ¿Qué personaje creen que vaya a desarrollar? En este caso, le vayan a poner a La Sombra. No sé, ¿algún galán latino por ahí? ¿Qué podría ser? Vamos, déjenme sus comentarios y, por supuesto, seguir con lo que ustedes quieren que toquemos aquí en el Crudo Blog. Hay comentarios que me dicen que hable de TNA. Lo vamos a hacer, por supuesto. Y también de otros temas que ustedes quieran. Ya saben, les recuerdo, síganos en facebook.com diagonal rdrudo. Obviamente, aquí en el canal de YouTube ya tenemos Instagram, que es búsquenos como rdrudo. Entonces, para que ahí nos busquen y, obviamente, vean todas las fotos que estamos subiendo de las coberturas que hacemos. Yo me despido. Así es, recordándoles nuevamente que la vida sin música y sin lucha libre sería un error. Continuamos en el Crudo Blog.